La inclusión de algunos aspectos de educación sexual en los libros de texto de primaria, como dibujos de los genitales y ciertos conceptos, abrió el debate y cuestionamientos por parte de representantes del sector educativo que consideran que esos materiales son demasiado explícitos para niños menores de 10 años. Carolina Oleada con la historia. Aunque valora la inclusión de la educación sexual, la ADP califica como inapropiado el lenguaje usado en los libros de segundo, tercero y cuarto de primaria para describir los órganos reproductivos, ya que insiste que esos términos están por arriba del nivel cognitivo y del dominio lingüístico de los niños menores de 10 años. Los niños de hoy están rápidos. Imagínese usted si nosotros no trabajamos de una manera adecuada con un enfoque didáctico esos temas. Hay que quitarle dramatismo a lo que aparece en los libros de texto. Por supuesto hay que corregir donde hay errores, porque esa no es la idea de producir error, pero incluso a partir del error el educador competente es capaz de desarrollar una actividad formativa. La organización EDUCA insiste en que los posibles errores no deben impedir que en las escuelas se imparta educación sexual. De que el estudiante aprenda, que no es una buena cosa anticipar etapas de la vida que ya tendrán su momento para disfrutar y al mismo tiempo evitar esos embarazos adolescentes no deseados. Además de los términos usados en los libros de biología, la ADP consideró como racista y como promotor del odio a un cuento incluido en el libro de ciencias sociales de tercer grado. Porque tener en un libro maldito, maldita, el terror haitiano, eso aquí no puede aceptarse. Y llamarle a una persona sirvienta. Desde pequeños los niños están aprendiendo un lenguaje que ni siquiera respeta el derecho de la mujer y del trabajador. Estos errores se suban a las denuncias hechas por la Asociación de Industrias Editoriales, que reportó cientos de faltas ortográficas y didácticas en los libros de textos utilizados por los estudiantes del sector público. Tras la denuncia que también fue presentada en el informe con Alicia Ortega, sin especificar fecha el Ministerio de Educación, informó que los errores serán subsanados sin costo alguno. Y mientras la ADP exige que los textos sean retirados por las faltas que presentan, Educa de su lado indica que estos errores pueden ser corregidos a tiempo. Carolina Oleaga, Noticias S&M.